Bueno amigos, y hoy os traigo la reseña de las películas de Kingsman Hoy hablaremos de la primera, Kingsman, Servicio Secreto La cinta que hizo Matthew Vaughn en 2014 y mañana de la secuela Bueno, tengo que decir que estas dos películas las he visto en un avión Sí, las tenía en el catálogo de vuelo y ahí las vi Una a la ida y otra a la vuelta Y la verdad, tengo que decir que la segunda se me atragantó bastante Pero las terminé viendo las dos Y aquí os traigo mi opinión Bueno, todos recordaremos a Matthew Vaughn como el director que hizo películas tan entretenidas Como Kikash, la buena, la primera Y una de las mejores películas de X-Men que fue X-Men First Class Primera generación, donde tendríamos al joven Magneto hecho por Fassbender A James McAvoy haciendo Xavier, etc Se rumoreó que iba a estar trabajando en la secuela de Kikash O en Días del futuro pasado Pero al final estos proyectos acabaron en manos de otros directores En el caso de Días del futuro pasado lo recuperó Bryan Singer Y finalmente se decantó por hacer nuevamente una adaptación de cómic Que fue esta Kingsman servicio secreto Contando con Edgerton en el reparto Que haría aquí un más que interesante debut Bueno, no debut, pero así una película con un reconocimiento internacional más alto A Colin Firth y a Samuel L. Jackson haciendo del villano Con una especie de adicción muy parecida a la de Django desencadenado Y bueno, podemos ver en esta cinta Una especie de parodia del cine de espías Superespías, ¿no? Tipo James Bond especialmente Una película británica, también se ha de decir Adaptando un cómic Y el cómic de Keybones y Miller Responde a una serie de fórmulas Que bueno, se basan en sacar a relucir todo lo llamativo del cine de espías Y parodiarlo Claro, esto tiene para mí una contraparte Y es que os confesaré algo No me gusta el cine de espías De eso, cine de espías No el de la Guerra Fría y estas cosas O sea, digamos lo más real Nunca he sido fan devoto de El Servicio Secreto, James Bond No me gusta James Bond Creo que jamás he acabado de ver entera ninguna de sus películas He visto muchas salpicadas Pero es que no me gusta ninguno de ellos No puedo, no le veo el chiste Admiro a los que sí lo encuentran Eso que me pierdo Pero no me gustan Y claro, Kingsman parodia eso Con lo cual no voy a decir que esté con un material que desconozca Sino que más bien es algo que de base no me gusta Pero bueno, como es sátira, es humor Le puedo dar el visto bueno Así que sí, en cierta manera Me produce una especie de resquemor Pero, bueno Puedo con ella sin ningún problema Y la cinta va de que un chaval común Va a ser entrenado por un superagente De un servicio secreto británico, ¿no? El Kingsman Y en medio de eso En medio de ese superentrenamiento En el que también habrá otros candidatos Aparecerá un grandísimo villano Que es el que interpreta a Samuel L. Jackson Que le dará un plan fatal para vencer a la humanidad Bueno, lo típico, ¿no? Es por eso que es una parodia Lo llamativo de esta película Y también de su secuela Que es una película prácticamente hermana Solo que maxificada Es que, bueno Podremos ver fácilmente Que está bombardeada de humor Un humor negro Muy grueso Que a veces no sabe si es bueno o es malo Pero que consigue A veces incluso no hace reír Pero por lo menos sorprender Y eso hace muy liviano El visionado de la película También una de las cosas Que más me han gustado de la cinta Es el tratamiento de la acción En las escenas de acción Podremos ver un estilo Parecido al que, por ejemplo Matthew Bond ya utilizó en Kikas Pero mucho más perfeccionado Mucho más pulido Mucho más caballeroso Gentleman, ¿no? Acorde con la tónica De los personajes de la película Y donde podremos ver Una especie de Movimientos fast y slow motion A la vez, ¿no? Donde podremos Explorar el plano En profundidad Pero de una forma Muy peculiar, ¿no? Es decir Los movimientos De los personajes Son a tiempo real Pero están alterados Digitalmente Y la cámara Pivota constantemente Alrededor de la acción Lo cual hace Las escenas De combate De leches Muy atractivas Visualmente Parece que Incluso rompan la pantalla Y se salgan Del monitor Lo digo sin ningún Nápice de efecto 3D Es muy llamativo Y al principio Puede que se os haga raro Y que se os Se os quite un poco De la vibra de la película Pero en cuanto os acostumbréis Veréis que Es súper nutritivo Porque es una forma Muy interesante De hacer la acción Ya hemos visto Por ejemplo Directores como Zack Snyder Hacerlo a su propia manera Con ese slow motion Exagerado Por ejemplo El 300 Que fue una buena Pizca de muestra de ello En esta película Por ejemplo Podremos ver Una vertiente Todavía más Digital Pero a la vez Fresca Funciona bastante bien Y todavía no he visto Muchos productos Que tengan este Embrujo Particular Es verdad que podéis ver Películas muy locas Como Ases Calientes O cintas así Pero Lo que veis en Kingsman Lo veréis solo en Kingsman Y eso se agradece Y bueno Lo que puedo decir de la historia Es que es una parodia Una cinta que En sí se toma en serio Y eso hace que Tomársela en serio Para el espectador Sea un poco complicado Pero en general Se deja ver Es una cinta muy entretenida Muy divertida Con buenísimas interpretaciones Sobre todo Una elección de temas En la banda sonora Muy muy buenos Y que bueno En definitiva Pues es una parodia Que cumple Que hace reír Que entretiene Que tiene escenas de acción Buenísimas Y que aunque no acabo de ver Si va en serio O no va en serio Pues se deja ver Ojito al detalle final A la recompensa Del super agente Que ya le querrían muchos Bueno a mi no me estimula Demasiado eso No se me hace No me sube mucho el ego Preferiría dinero Pero vale Estamos de acuerdo En que puede ser La típica fantasía De baratillo De la mayoría De hombres mediocres En fin Gracias 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 Gracias